Tras recibirme en audiencia, Su Majestad el Rey me ha comunicado que en la ronda de consultas celebrada en los días de ayer y hoy con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución.